Los interesados en participar en la gran cata del concurso regional de vinos 1000 no se equivocan, deben inscribirse en la página web vinostierradelquijote.com, ya que el plazo está abierto. Recordamos que si las solicitudes superan las mil personas, como suele suceder, se realizará un sorteo antenotario el 14 de marzo para determinar los grupos que participarán. El concurso se llevará a cabo el 25 de marzo y volverá a realizarse en el pabellón Vicente Paniagua, lugar este que se estrenaba en la edición 2022, dado que sus amplias dimensiones permitían la distancia de seguridad exigida por la pandemia del COVID. Resultó ser el lugar ideal para la celebración de este evento. Los catadores participantes en esa edición valoraron muy positivamente el espacio y la luz natural del propio pabellón, que permitía ver con claridad algo fundamental en la cata, el color de los vinos. Es por lo que en la edición de este año la organización ha decidido y será el Vicente Paniagua, el lugar de celebración de esta cata en la que participan mil catadores y que la convierte en única. El concejal y primer teniente de Alcaldía, Gonzalo Redondo, en su presentación nos adelantaba algunas de las novedades de las que este año y entre las que cabe destacar el uso de teléfonos móviles que sustituyen a las hojas de papel. En cuanto a las novedades de este año 2023, una de las primeras novedades es que todos los participantes en el concurso de los mil no se equivocan, pues tendrán que ir al concurso acompañados de su smartphone. Es algo que no es un requisito porque ya todo el mundo lo lleva encima, pero la gran novedad es que la hoja de cata no va a existir en la edición del año 2023. La hoja de cata se va a sustituir por una app que estamos desarrollando en colaboración con la denominación de origen La Mancha, por la cual cada uno de los participantes en el concurso va a ir votando de manera simultánea cuando cata el vino, cuando se lleva a cabo el proceso de cata de cada uno de los diez vinos que van a catar en cada uno de los comités de cata, puede ir votando a través de la aplicación. Esto va a facilitar, por un lado, el conteo de los diferentes puntos para obtener posteriormente el Quijote de Oro, Plata y Bronce en cada una de las categorías y también va a agilizar mucho la recogida de los datos. Por lo tanto, podemos decir que damos un pasito más en la modernización del concurso de vino para que todo sea un poquito más ágil de lo que ha sido en las ediciones anteriores. En cuanto a los premios, se otorgarán 18 premios en total, Quijote de Oro, Quijote de Plata y Quijote de Bronce para cada una de las categorías. Recordaba Redondo que fueron más de 200 las bodegas participantes en este concurso en la edición del 2022. Y es que este concurso crece y crece, dado que el veredicto del jurado de los mil lo conforman los amantes del vino y a las bodegas les importa mucho la opinión de esta variadísima muestra de consumidores reales. Otro dato a tener en cuenta es que el director de la cata este año es el sumiller Carlos Cañas, el actual mejor sumiller de Castilla-La Mancha y responsable de sumillería del restaurante conquense Casas Colgadas.